Buenas tardes, colegas, a todos. Espero que todos estén bien, espero que todos estén sanos. Estamos ya iniciando, esta es la segunda jueves minero del año 2021. Nos toca, como se llama, recibir a un muy interesante expositor, que es don Joaquín Villarino Herrera, presidente ejecutivo del Consejo Minero, que va a tratar el tema bastante contingente, la gran minería en la época del COVID. Joaquín Villarino es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial, donde se ha desempeñado como director y asesor de empresas en el sector sanitario, naviero, financiero y de ingeniería y construcción. Fue consejero de Sofofa y del Centro de Estudios Públicos. Actualmente se desempeña, además de ser director de Salfa Corp, en la Fundación Patrimonio Cultural y en la compañía Pesquera Camanchaca. Ha sido profesor de Derecho Comercial por más de 20 años y fue abogado inicialmente del estudio Pesquera y Compartilidad. Joaquín Villarino, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Para mí siempre es un gusto, esta no es la primera vez que estoy con ustedes, para mí siempre es un gusto estar y compartir con los ingenieros, con este instituto que es tan amigo del sector y tan amigo de nosotros. Tal como me lo pidió Juan, la idea es que durante los próximos minutos podamos compartir un poco qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho la industria minera, la gran minería del país durante este periodo de pandemia, que no ha sido fácil. Y sobre todo lo que me gustaría es dejarles planteados algunos desafíos para los cuales va a ser indispensable tener algunos socios estratégicos y creemos que si no toda la agenda, al menos parte de esa agenda que requiere cierta asociatividad, la podemos llegar a compartir, Juan. Y creo que pueden ser unos tremendos aliados para un año que va a estar lleno de desafíos. Bueno, yo creo que quizás lo que más nos puede caracterizar este periodo de pandemia, que nosotros lo datamos en marzo del año 2020, que es cuando tenemos el primer caso en Chile, si hay dos palabras que caracterizan lo que hizo la industria minera, se llama continuidad operacional. Continuidad operacional en un periodo en que hacerlo no resultaba fácil, donde muchísimas de las actividades industriales, económicas del país han paralizado, donde por un periodo álgido solo se dejó que funcionaran aquellos que eran servicios básicos, y nosotros seguimos funcionando. Seguimos funcionando, vamos a ver por qué y cómo lo logramos y qué es lo que estamos enfrentando hoy día como desafío. Lo primero es que este compromiso con la continuidad operacional necesitaba de alguna manera un triple compromiso. Por una parte, el de los trabajadores necesitaba que los trabajadores tuvieran ciertos niveles de flexibilidad, que ellos estuvieran dispuestos en algunos casos a cambiar su turno de 7x7 a 14x14, que estuvieran dispuestos además a trabajar en condiciones distintas, con muchísimos reglamentos sanitarios internos y protocolos nuevos. Necesitaba que los trabajadores estuvieran disponibles y las empresas para tomar una serie de medidas de distanciamiento social, de ser una vida un poquito más incómoda, más distanciada dentro de las faenas, con muchos más controles antes, durante y después, con seguimientos de síntomas y de contacto. Y por lo tanto, yo creo que ese compromiso de los trabajadores fue clave del éxito. En segundo lugar, una profunda cultura de cuidado y seguridad de la industria minera permitió que nuevos protocolos sanitarios se pudieran aplicar con rapidez y con éxito. Hay ya un músculo desarrollado para autocuidado y esto era una nueva causa, un nuevo motivo para autocuidar, si creo que se logró con éxito, que así fuera. Y el tercero, era una muy buena relación con las autoridades que nos permitieran de alguna manera trabajar en este ambiente extraordinario, trasladar personas. Recuerden que hay muchas personas que no viven en los lugares donde trabajan y en momentos en los cuales teníamos regiones con cuarentena, otras regiones sin cuarentena, mover a toda esta gente significó toda una puesta en escena y todo un funcionamiento y de coordinación, un trabajo de coordinación que fue tremendamente interesante. Se llegó a trabajar con dotaciones de hasta un 40% menores por la faena y por supuesto se aplicaron los test rápidos antes que todo el mundo, PCR a todas las personas que subían a la faena, se habilitaron residencias sanitarias antes que las habilitara el gobierno y por supuesto todos los demás temas que ustedes lo conocen. Esto requería, sin lugar a dudas, un trabajo importante colaborativo del sector, porque aquí estábamos enfrentando una situación que era desconocida para todo el mundo. Nadie sabía cómo enfrentar una pandemia y por lo tanto teníamos que ir compartiendo buenas y malas experiencias donde nos equivocábamos, donde aceptábamos. Y aquí la verdad que tuvimos un trabajo al interior del Consejo Minero de coordinación con un grupo especial que eran los doctores y los especialistas en temas de médicos y en temas de pandemia. Una coordinación con las autoridades de salud del país, las regionales, con los sindicatos evidentemente, con las autoridades nacionales. Hemos trabajado mucho con el Ministerio de Salud y trabajos activos con diversos actores que permitían que pudiéramos seguir trabajando. Es decir, mucho trabajo colaborativo. Aquí se ha ido rompiendo de manera implacable esa quizás antigua costumbre de las compañías mineras de solucionar cada uno de sus problemas y se ha trabajado en conjunto, solidariamente, y eso ha sido causa, sin lugar a dudas, de la solución del problema. Ahora, esta continuidad operacional también fue acompañada de un compromiso sectorial súper importante con el país. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que preocuparnos de nuestros trabajadores, de evitar que tuviéramos más contagios que los que podían tener los trabajadores en su vida habitual, en su casa, y de hecho el seguimiento de los contagios nos permitió corroborar que la mayoría de ellos se producían cuando estaban en los periodos de descanso, no en los periodos de trabajo. Pero adicionalmente sabíamos que teníamos que ir en ayuda, en ayuda de las comunidades más cercanas, y en ayuda de, en el fondo, de las grandes causas que tenía el país. Nos plegamos rápidamente al fondo siempre que estaba liderando la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, y aportamos prácticamente 50.000 millones de pesos que se trajeron en la compra y en la participación de la compra de una serie de materiales que voy a repasar rápidamente después. Pero fuimos en programas de ayuda de adultos mayores, de residencias sanitarias, y nosotros no fuimos en residencias sanitarias de adultos mayores. La verdad que fuimos capaces de conocer unas realidades tremendamente complejas que se habían complejizado aún más con este proceso. Contribuimos a la compra de equipos diagnósticos de PCR, casi prácticamente todos los del norte del país fueron financiados por las compañías mineras, insumos médicos y equipamiento para 12 hospitales, 35 centros de salud familiar, 22 postas, y junto a los ministerios de Ciencia y Tecnología coordinamos el aporte de elementos de protección personal para la red de laboratorios universitarios y diagnósticos ubicados a lo largo del país. Nuevamente, coordinación con el sector público como causa y motivo del éxito, creo que hay que resaltar aquello. Planes de impulso al empleo, evidentemente aquí teníamos problemas regionales importantes, sobre todo pequeños y medianos proveedores que parcialmente dependían de la minería se vieron realmente afectados por la paralización de otras actividades. Bueno, hubo que también crear paquetes de ayuda para que pudieran continuar prestando en el servicio a la industria, pero además que pudieran subsistir. Son socios nuestros de alguna manera, entregas de capital semilla para aumentar el número de nuevos emprendedores capacitados al año, lanzas con pequeños y medianos empresarios. Además, había contratistas que estaban desmovilizados de las operaciones, con ellos hubo pago voluntario de entre un 70% y el 90% según el caso de la remuneración fija y cotizaciones previsionales, coordinación y reemplazo de las boletas de garantía por seguros de garantía, los que fueron en beneficio de muchísimos proveedores. Hay que recordar que en el sector minero, además los trabajadores que formaban grupos de riesgo fueron o enviados a teletrabajo cuando podían teletrabajar y realizar su pega, digamos, desde la casa, pero aquellos que no podían realizar la pega desde la casa porque no era teletrabajable la función en la faena, permanecieron en sus domicilios recibiendo remuneraciones sin seguir trabajando. Prácticamente ninguna compañía minera a sus trabajadores directos los acogió al subsidio de cesantía y a los programas que se crearon en el gobierno, lo cual es una contribución adicional que hizo el sector minero al empleo, una contribución adicional que hizo a esta preocupación por el tema más dramático que estaba ocurriendo después de, evidentemente, las consecuencias de estar contagiado y los problemas de salud, que era el perder el trabajo, digamos. Yo creo que esta industria es una industria donde prácticamente no se han perdido puestos de trabajo, donde solo se paralizaron los proyectos que estaban en construcción y esto era evidente porque el aforo máximo que las medidas de sanidad permitían no conversaban con los aforos propios de los proyectos de construcción, pero eso ya afortunadamente ha vuelto a la normalidad. Bueno, y ahora estamos enfrentando esta segunda ola que nos va a ir viendo, nos va a ir mostrando un poco cómo nos podemos mover en este nuevo momento. Ha habido alimentos y elementos de sanitización, entrega de canastas de alimentos, sanitización de todos los espacios públicos, las entregas con mascarillas, guantes. Aquí lo que las compañías mineras han hecho, la verdad, es que ha sido un trabajo ingente. Muchísimo de los equipamientos de seguridad, de lo que se llaman los equipos de protección personal, en la zona norte han sido proveídos proveídos por la industria minera. Incluso, muchísimas autoridades sanitarias recurrieron directamente a las compañías para la instalación de las aduanas sanitarias y para la ayuda, por ejemplo, en los procesos de vacunación contra la influenza, que fue algo que se hizo en paralelo cuando todavía no teníamos vacuna del COVID. Todavía había que prevenir que tuviéramos un periodo crítico donde además de COVID tuviéramos mucha influenza. Este año fue un periodo de baja influenza. Entonces, lo primero que este primer capítulo que quería mostrarle se refería fundamentalmente a esto, a este compromiso con el país que desarrolló el sector minero permitiendo tres cosas. Uno, haber continuado operando de manera exitosa. Dos, haber ido en ayuda de las comunidades aledañas, más próximas a aquellas con las cuales interactuamos, aquellas de quienes somos vecinos, aquellas con las cuales estamos interactuando de manera periódica, cotidiana, con quien tenemos una vía casi doméstica, y ir en ayuda del país. Y la ayuda del país era, por supuesto, la ayuda económica que se traduce en que esta actividad no se paralizara, pudiéramos seguir pagando impuestos y pudiéramos seguir, de alguna manera, inyectando actividad económica al país. Pero también ayuda en lo social, en la solidaridad, para ir en la búsqueda de, por ejemplo, 50 respiradores mecánicos para la zona norte del país, más de 200 cánulas de oxigenación. Y todo esto, la verdad es que se hizo bastante en silencio, muy bien coordinado con otros sectores, no tratando de sacarse fotos, digamos, para que esto fuera muy conocido, sino que con la firme voluntad de ayudar, de ayudar en un momento complicado para el país. Y se salvaron vidas. Y la verdad es que, gracias al esfuerzo de muchísimos miembros del mundo empresarial, dentro de los cuales el sector minero tuvo un rol destacado, podemos decir que en Chile se salvaron muchas vidas porque la no ausencia o la no carencia de respiradores mecánicos en el momento oportuno, la verdad que fue capaz de salvar muchas vidas en el país. Y eso, la verdad, es que debe reconocerse por todo el mundo. No hay ninguna experiencia latinoamericana y yo diría que europea de alianza público-privada tan exitosa como la que ha existido en Chile. Nosotros que hemos pasado, yo diría, en el último año por un periodo más bien pesimista entre el estallido social y la pandemia, un país que ha estado más bien apenado, digamos, y complicado, la verdad que ha tenido durante este periodo también caras de generosidad, de creatividad, de trabajo coordinado que es tremendamente positivo y que son motivos más bien para alegrarse. ¿Qué le ocurrió? Eso es lo que la industria ha hecho para continuar operando y se ha transformado en un sector bastante excepcional a nivel global. Esto no ocurrió en todas partes del mundo. Hay sectores mineros que se paralizaron, como el sector peruano, y que, por supuesto, dejaron de aportar al país y no tuvieron mejor desempeño que nosotros en temas de sanitario, de salud, de contagios y de muertes, lamentablemente. Precio y producción. Quisiera, en este periodo de pandemia, ver cómo se ha aportado el precio y cómo están los mercados, digamos, qué es lo que está ocurriendo aquí, porque, de verdad, que a inicios del año 2020 nosotros estábamos en 2,8 dólares a libre de cobre, lo cual es un precio bueno para la industria minera chilena. A partir de los 2,4 dólares a libre de cobre, prácticamente todas las compañías mineras comienzan, las compañías mineras chilenas comienzan a ganar plata, porque bajo eso hay compañías que están perdiendo. A mediados del año estábamos en 2,2, cayó el precio del cobre. Acuérdense que cuando empieza la pandemia se produce una caída del precio del cobre y por lo tanto empezamos a sufrir. Chile con 2,2 tiene parte importante de su sector de grandes compañías mineras que están perdiendo plata con 2,2 dólares. Pero hemos visto un repunte magnífico, maravilloso a finales de año y a principios de esto que nos tiene en precios próximos a los máximos que vimos en el periodo del superciclo. Muy buenas noticias, algunos piensan que esto da origen o que podemos pensar en un nuevo superciclo, ya voy a referirme a eso, pero ¿por qué esto varió? Bueno, esto varió fundamentalmente porque hay mejores perspectivas globales, el cambio de presidente de Estados Unidos sin lugar a duda viene a arrojar un manto de calma digamos al mundo que había estado un poquito alterado con la actuación un poco histriónica del presidente saliente. La demanda de China se ha mantenido sólida lo cual es una tremenda y muy buena noticia y desde que se comenzó a recuperar y esto fue bien, la verdad que el peso del cobre se fue de la mano con ella para arriba. Ha habido además menores ofertas evidentemente por las propias restricciones que impuso la pandemia en algunos lugares del mundo donde la continuidad operacional no fue como la que la que tuvo la que tuvo Chile. Así todo de acuerdo a la última cifra entregada por Cochilco vamos a cerrar el año con una producción de 5,8 millones de toneladas lo cual es lo mismo que produjimos prácticamente el año 2019 y eso quiere decir que en pandemia la minería chilena fue capaz de navegar la minería chilena fue capaz de capear el temporal y lo ha capeado hasta aquí porque no castemos victoria estamos en la mitad del temporal todavía ha capeado hasta aquí bastante bien sin haberse sobrado sin haberse hundido sin haber paralizado con todo lo bueno que se tiene para el país cierra el año con proyecto en ejecución por 24 mil millones de dólares y con proyecto en evaluación por 37 mil millones de dólares tremenda cartera buenas noticias para el país Chile sigue siendo un distrito minero atractivo sigue siendo un distrito donde la actividad minera sigue teniendo la importancia que ha tenido históricamente está activo se está moviendo y yo hasta ahora me atrevo a decir no veo a nuestros inversionistas extranjeros y nacionales tomando decisiones de desinvertir o no seguir invirtiendo en el país en el sector minero por las razones políticas que alguien podría esgrimir para esos efectos como por ejemplo el cambio constitucional y los riesgos que esto significa en cambio reglas del juego lo cual significa que existe una profunda confianza en Chile y que esa profunda confianza la verdad es que nosotros debiéramos aprovecharla hacer fe de la misma y de la mano de ella contribuir a que el proceso constituyente que es lo último a lo cual me voy a referir más adelante sea un proceso exitoso y sea un proceso en el cual o en virtud del cual de verdad podamos construir un mejor país termina el año por lo tanto en este segundo capítulo con un buen precio empezamos el año con un buen precio terminamos con buena producción hay proyecciones de producción para este año similares o incluso mejores Cuchilco dice que podemos llegar a producir 6 millones de toneladas no hay paralización de proyectos que estén en operación y aquellos que están en construcción han vuelto a sus procesos de construcción de manera relativamente normal por lo tanto la minería en un año anormal la minería en un año de paralización económica la minería en un año de crisis sanitaria y de problemas sociales ha tenido un comportamiento bastante positivo ha continuado operando ha continuado aportando las arcas fiscales ha podido aprovechar los buenos precios que circunstancialmente estamos viendo a finales de año no ha habido importantes pérdidas de puestos de trabajo y mira con optimismo la posibilidad de continuar operando salvo que bueno el COVID tuviera en vez del resultado y el desenlace más bien positivo que todos estamos esperando con el inicio del proceso de vacunación un desenlace negativo porque o aparece alguna cepa incontrolable que no es afectada o no puede ser de alguna manera neutralizada por la vacuna o por cualquier otro elemento que la verdad muchas veces no somos capaces de prever ¿cómo nos preparamos para esta segunda ola? bueno sin lugar a duda no hay que bajar la guardia en esto no hay que cantar victoria jamás hay que mantener los estándares y las medidas adoptadas hasta ahora que nos han permitido esta continuidad operacional y por lo tanto hay un estricto seguimiento de los protocolos y no hay un descuido sobre los mismos en eso las compañías mineras están tremendamente alineadas y en segundo lugar hay un trabajo permanente muy bien coordinado con las autoridades regionales y con la autoridad nacional para hacer posible el funcionamiento de un sector que desde el punto de vista de satisfacción de necesidades básicas no es un sector esencial pero que desde el punto de vista económico del país es bastante esencial y por lo tanto que el propio gobierno no ha decidido de una u otra manera que siga operando porque esto si no tiene la bendición por así decirlo de las autoridades sanitarias y políticas del país la verdad es que no puede no puede operar y hasta aquí si lo hemos logrado por lo tanto muy importante mantención de estándares y medidas adoptadas y yo creo que lo que hay que agregar es que estamos muy preocupados desde ya en todo el proceso de vacunación y esto quiere decir que estamos haciendo tremendos esfuerzos para incorporarnos proactivamente al proceso de vacunación sabemos que no tenemos especiales prioridades para que nos adelanten en la lista somos unos ciudadanos más pero si tenemos recursos económicos instalaciones cuerpos médicos que están disponibles y así se lo hemos hecho ver al ministerio de salud para ir a sumarse en la iniciativa que significa el masivo proceso de vacunación por lo cual tiene que pasar Chile piensen que a finales de junio de este año en prácticamente cinco meses más tiene que estar vacunado el 80% de la población del país eso es un tremendo desafío muy ambicioso y si es que todos no nos cuadramos para ayudar para ponernos en la fila en el puesto que nos corresponde pero además para ser generosos y facilitar el proceso eso no se va a lograr y por lo tanto siguiendo el argumento y la línea de la colaboración estamos muy sumados en eso creo que es importante no perder de vista y termino con dos capítulos breves creo que es muy importante no perder de vista que el coronavirus se inserta y la pandemia que ha generado el COVID-19 se inserta en un periodo de crisis institucional y política profunda del país que puede estar parcialmente olvidado dormido y no en la primera plana pero que de verdad fueron los síntomas de algunos dolores bien profundos del país esos dolores profundos del país están demandando cambios profundos en el país y esos cambios profundos del país de alguna manera fueron corroborados o la necesidad de esos cambios profundos de alguna manera fueron corroborados en el plebiscito de noviembre pasado donde una mayoría absolutamente abrumadora prácticamente del 79% de los chilenos decidimos que queríamos una nueva constitución entonces esa nueva constitución viene a ser el reflejo o la respuesta buena o mala ya veremos a unos dolores más profundos que son una ciudadanía que quiere un Chile distinto y que forma parte o se inserta en un mundo porque esto no es un fenómeno solo chileno que quiere cambiar alguna de las cosas que están ocurriendo desde el sector minero creemos que la respuesta probablemente más sensata a ese sentimiento de cambio es esta la respuesta del desarrollo sostenible es decir el mundo está pidiendo un tipo de desarrollo distinto y creo que ya y creemos que existe un acuerdo bastante transversal en que ese desarrollo nuevo que se está pidiendo es más sostenible no es simplemente un crecimiento económico sino que las comunidades que son más empoderadas y participativas los inversionistas que ya no quieren poner sus recursos allí donde simplemente les dé rentabilidad sino que quieren que aquí donde ponen sus inversiones sean inversiones sostenibles que cumplan con los que se llaman los principios medioambientales sociales y de gobierno hay consumidores es decir las personas al final las comunidades están diciendo mire yo no estoy dispuesto a consumir productos que no de alguna manera cumplan con ciertos criterios de trazabilidad sustentable en su elaboración los propios legisladores que se van haciendo cargo de parte de esta demanda y al final del día nos van poniendo determinada exigencia obligan a que haya una respuesta sustentable al desarrollo de esta actividad de la minera en particular y el desarrollo sustentable requiere cumplir con tres patas fundamentales una de ellas es con un aporte al crecimiento económico y eso no gana ninguna duda que el sector minero lo cumple porque tiene un aporte relevante al PIB a las exportaciones a los ingresos fiscales al empleo del país tiene una carga tributaria altísima en promedio es prácticamente un 50% la segunda carga tributaria más alta del mundo minero tiene prácticamente un tercio algo menos de un tercio hoy día la producción de cobre del mundo aporta en promedio un 10% en las últimas décadas al PIB y a los ingresos fiscales directa e indirectamente un 10% de la fuerza laboral del país se justifica por el sector y por lo tanto todo eso de alguna manera nos dice que esta es una actividad sustentable desde el punto de vista económico pero es sustentable desde el punto de vista del desarrollo social creemos que también es un sector que contribuye desde dos perspectivas al desarrollo social uno al propio de sus trabajadores un sector que paga muy bien es un sector que tiene altísimos estándares de seguridad que tiene un desafío tremendo en fatalidades pero que que ha hecho incluso un aporte que ha venido o ha devenido en un cambio cultural en el país en temas de seguridad y con las comunidades venimos trabajando hace más de una década de manera muy seria en la generación de proyectos de valor compartido creemos que contribuimos sin lugar a duda con nuestros impuestos a que hayan recursos además para que haya un mejor desarrollo social y en esto creo que también cumplimos bastante bien siempre estamos desafiados pero es un sector que cumple no cabe ninguna duda que en el cuidado del medioambiente que es el tercer pilar del desarrollo sostenible es donde tenemos mayores desafíos el cambio climático lo es los consumos energéticos lo son consumimos un tercio de la energía del país en agua también lo es aunque consumimos solo el 3% del total del agua del país y el 4% desde la sexta región hacia el norte que es de donde comienzan a haber grandes yacimientos mineros y en temas de tranques de relave si bien las grandes compañías mineras tienen tranques de relave bastante seguros bien monitoreados y que cumplen la mayoría o prácticamente todos con los requerimientos ambientales modernos y actualmente exigibles existen en el país muchos pasivos ambientales derivados de tranques de relave de pequeña mediana minería abandonados hace mucho tiempo y sobre los cuales existe una carga evidentemente emocional importante efectivamente todos estos desarrollo sostenible de la minería tiene algunos desafíos digamos que tenemos que sortear en el ámbito regulatorio de permisos lo que denomina como líneas generales burocracia nos enfrentamos a muchísimas iniciativas parlamentarias sobre todo que tienden a poner más trabas que a facilitar al desarrollo de la industria y que no contribuyen mucho a su desarrollo sustentable en temas de permisos existe una preocupación natural del aparato público para que seamos y cumplamos con altos estándares ambientales pero no hay miradas globales y profundas coordinadas y esto genera burocracia con miles de permisos y creo que ahí hay que seguir contribuyendo al debate y al diálogo para que esto sea más eficiente no para bajar estándares sino que para hacerlo más eficiente de eliminar burocracia innecesaria darle más seguridad a los ciudadanos y dar más certeza jurídica a los inversionistas el cuidado del medioambiente tiene hoy día tres elementos que son bien importantes uno hay que ser cada vez más transparente y tener mejores índices de reportabilidad cumpliendo con estándares que ya no son los que están en la legislación chilena sino que son globalmente aceptados nuestras compañías mineras son compañías globales que venden sus productos fuera de Chile por lo tanto el cuidado del medioambiente tiene que tener una trazabilidad aceptable por consumidores inversionistas y comunidades internacionales que están observando esta industria muy de cerca y evidentemente las tecnologías son unas aliadas buenísimas y necesarias para poder salvar todos estos problemas que nos demanda nos presenta digamos los nuevos requerimientos ambientales desde el punto de vista del desarrollo social evidentemente tenemos desafíos con la pandemia a los cuales ya me hice referencia pero hay desafíos importantes como el de la inclusión sobre todo de mujeres en este sector de formación o capacitación por la incorporación de nuevas tecnologías de alguna manera igualar elevar el nivel de los contratistas para que tengan los mismos estándares que tienen las compañías mineras tremendos desafíos que tienen contrapartes de trabajo ya del sector en temas de inclusión prácticamente todas nuestras compañías mineras tienen políticas desarrolladas de inclusión femenina y con metas concretas para la próxima década e incluso para el próximo quinquenio en temas de competencias requeridas a través del trabajo que hemos hecho con el Consejo de Competencias Mineras y con el EVA que es un programa público-privado hemos estado hace tiempo acercando al mundo la formación con el mundo productivo para que conversen de manera eficiente y contribuyan a mejorar varias cosas uno la competitividad laboral del sector dos una mejor destinación de los recursos de capacitación que hacen las empresas pero que también hace el Estado que muchas veces pierde recursos de capacitación porque los destina a cursos o a programas de formación que no incrementan ninguno de los temas anteriores y darle una mejor carrera a los trabajadores en temas de comunidades esto va a ser un desafío permanente lo que denominamos la licencia social es una licencia que no se obtiene una vez digamos es incluso más exigente en términos de renovación periódica que la licencia de conducir esta casi se saca a diario y tenemos que trabajar con la construcción de confianzas con el diálogo oportuno y permanente con las comunidades y con la creación de trabajo de largo aliento y de largo plazo por último de qué manera este nuevo tipo de desarrollo este desarrollo sustentable se va a plasmar en una nueva constitución evidentemente que respecto a la discusión constitucional nos interesan aquellos elementos propios mineros digamos pero ahí no se agotan nuestras preocupaciones evidentemente son más generosas nuestras preocupaciones están centradas evidentemente en concesiones de explotación de explotación en certezas jurídicas etcétera pero también hay que pensar en que a la minería le interesa la regulación que va a tener el recurso hídrico la regulación que va a tener los temas laborales la regulación que va a tener los temas tributarios la regulación que va a tener la centralización o descentralización del país hay muchos temas que colateralmente tocan afectan el desarrollo minero y por lo tanto creemos que hay que participar activamente en la discusión y esta participación en la discusión constitucional requiere cumplir con ciertos requisitos digamos tiene que estar basada en un trabajo colaborativo con altura de miras con generosidad con seriedad tenemos que estar dispuestos a entrar en esta conversación a que nos convenzan de cosas distintas a las que creemos hasta hoy día debemos mirar fuera del cubo ser generosos y creativos para ir a aportar soluciones allí donde nos están planteando problemas nuevos y que ya forman parte de nuestra realidad o que van a formar parte de nuestra realidad más adelante creemos que Chile no puede prescindir de la minería pero sí tiene el derecho a exigir una minería más sustentable y creo que ese es el compromiso que debemos asumir todos quienes de una u otra manera contribuimos trabajamos queremos y de alguna manera admiramos este sector la prioridad fundamental es colaborar para que en esa convención constituyente haya seriedad y sensatez en el trabajo de los convencionales que nos salgamos y hagamos un esfuerzo por salirnos de las descalificaciones de las funas de las discusiones en menos de 280 caracteres que es el máximo que permite Twitter y que pasemos a discusiones serias donde no hay funas donde hay respeto por la opinión de los demás y donde el paraguas que une a todo este grupo que trabaja es el desarrollo sostenible que tiene estos tres pilares de los que he hablado hasta ahora pero que además consiste fundamentalmente en que para satisfacer las necesidades nuestras de quienes hoy día habitamos el planeta no tengamos que no tengamos que sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades bueno con esto he hecho un vuelo rasante por creo que ha sido el año y además de que lo que ha sido el año que lo que nos espera este año que viene este año que recién comienza y que creo que va a ser francamente interesante muchas gracias Juan espero haber cumplido con la expectativa suya y quedo abierto por cualquier pregunta o duda que tengan quienes nos acompañan hoy día han llegado varias consultas por chat así que yo se las voy a ir transmitiendo una boca la primera que felicitaciones por lo que han hecho la ayuda a las comunidades sin embargo creo que no hay que mantenerlo en silencio ya la sociedad debe conocer lo que hace la industria minera para mejorar la aceptación y se hace mucho más o sea en resumen están diciendo por qué no han cacareado lo suficiente digamos además de poner el huevo la verdad es que aquí se nos producen respecto de este tema un sentimiento encontrado para serte franco lo hemos dado a conocer pero hemos sido sobrios porque nos parece que aquí ha habido mucho dolor en el país la gente lo ha pasado muy mal hay muchos chilenos que han perdido su trabajo y hay muchos chilenos que han perdido seres queridos que no esperaba que se fueran de la noche a la mañana producto de una pandemia que se organizó y partió en China y que hoy día nos tiene de alguna manera perdónenme la expresión coloquial patas para arriba y que le ha pegado de alguna manera al desarrollo y al desempeño normal de un país entonces creemos que intentar en este caso concreto obtener algún tipo de ventaja reputacional con cargo a la ayuda que estamos dando a otros sectores nos produce un cierto problema y la verdad que hemos decidido ser un poco más sobrios ahora cuando pase todo este dolor cuando Chile vuelva ojalá a una nueva normalidad pero a una mayor normalidad cuando dejemos de estar encerrados cuando no muera gente por el COVID probablemente nos tomemos la libertad de contar con más detalle que lo que hemos hecho por los chilenos muchas gracias y chilenos otra consulta comentario consulta salió un informe que si el COVID 19 se extiende por 6 a 12 meses más se verá afectar la producción mencionado por este mismo dicho informe podría explayarse un poco más cómo enfrentaríamos si hubiera una baja la verdad es que cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado uno de de los primeros informes que analizamos dijeron que atendía las restricciones que teníamos en las operaciones este año se iba a ver afectar la producción entre un 4 y un 6% resulta que produjimos lo mismo esto significó que no se produjeron esos primeros efectos en la producción que ya se previene el año pasado pero sí hay que ser conscientes que lo que hemos estado haciendo es postergar algunas labores propias de la futura ejecución de planes mineros sin poner en riesgo evidentemente ni la seguridad de nuestros trabajadores ni la seguridad de las faenas si esto se prolongara otro año es probable que tengamos efectos en producción porque el músculo no va a aguantar pero también es cierto que la pandemia y su evolución nos ha hecho descubrir algunas cosas que probablemente podíamos ser más productivos que probablemente podíamos tener más gente teletrabajando que probablemente podíamos adelantar la incorporación de nuevas tecnologías que permiten que no tengamos tanta gente en las faenas y nos ha acelerado una serie de procesos que venían en camino que estaban por llegar y ya llegaron se instalaron y estamos conviviendo con ellos efectivamente yo creo que que podríamos tener efectos en producción respecto a los cuales la única manera de alguna manera la única manera perdón la redundancia de neutralizarlo es con esto mayor productividad mejor y más rápida incorporación de tecnología creatividad y asociatividad y yo creo que todo eso nos va a permitir probablemente evitar tener impacto en producción pero no niego que si los podríamos tener si es que la pandemia se prolongara indefinidamente otro punto que hace la misma persona que consulta hay un informe en el cual China tiene nula producción llegada de Australia y que eso implica ayudar a China yo no sabía eso ¿es efectivo de que China no compra Australia? ha tenido a ver esto como en todas las peleas de perros grandes digamos hay mucho laderío muchas veces pero no hay tantos mordiscos porque se hacen mucho daño yo creo que en este caso a Australia evidentemente no le conviene pelearse con China China no le conviene pelearse con Estados Unidos y así hay tensiones y entiendo que en el caso de las relaciones China Australia ha habido motivos de tensión por razones de la pandemia y por algunas razones económicas pero no hay hasta donde yo entiendo no tengo información no hay un cierre total de compra de cobre y yo creo que las razones por las cuales hemos visto ciertas alzas del precio del cobre que son generalizadas no solo para el cobre de Chile tienen más que ver con los tres factores que dije digamos una economía robusta como la China creciendo una cierta escasez en la oferta atendida paralizaciones parciales que hemos visto en algunos sectores del mundo la producción de cobre una cierta desvalorización del dólar devaluación del dólar y yo creo que adicionalmente un cambio de gobierno en Estados Unidos que a la gente le puede gustar o no le puede gustar los gobiernos demócratas pero no cae ninguna duda que al final Donald Trump terminó por estresar al mundo yo creo que tenía un estilo que terminó por poner cuotas de estrés mayores a las razonables y yo creo que eso estaba afectando el comportamiento global y de hecho los mercados saltan hoy día como canguro de alegría sin caer pero están yendo hacia arriba con el cambio de mando en Estados Unidos hay varias felicitaciones digamos se las voy a poner en cuenta que es muy buena su exposición yo tengo un comentario un poco que refleja la visión de muchos contratistas que trabaja para empresas mineras del consejo minero tanto contratistas de construcción como contratistas de ingeniería y digamos si bien notan de que por efecto de la pandemia hubo un trato un poco paliativo a la situación digamos de los contratistas no fue tan amplio como se quisiera se tendió a veces a aplicar contratos digamos de forma poco justa digamos y lo que como se llama lo que es más complejo todavía es que no no se sintió que era el concepto de alianza digamos de los que trabaja por minería eso es como se llama normalmente ocurría no en las partes altas de los discursos de las empresas mineras sino que por el tiempo viene a la parte media a los departamentos de contratos a los que tienen que aplicar como se llama contratos que a veces no se aplicaron en forma poco en forma justa o razonablemente equilibrada como se llama en relación a la situación de distintas empresas contratistas eso también yo quisiera hacérselo notar digamos de que en ese aspecto el trato no fue fair como diría un gringo digamos en esta circunstancia miren Juan respecto a un comentario como ese no me queda más que lamentarlo pedir las disculpas que desde un gremio puedo pedir respecto a conductas particulares que pueden tener las empresas yo lo que he visto he constatado y puedo dar fe es de la ayuda que sí se ha dado ahora si en algunos casos particulares hubo conductas que no se ajustaron a lo pactado o que no fueron fair quiero ser bien claro se ajustan a todo a lo convenido pero no fue un trato justo frente a un evento que no dependía ni de uno ni de otro bueno no me queda más que lamentarlo Juan no puedo dar muchas explicaciones al respecto porque no conozco los casos concretos pero sí te lo transmito porque es un sentir de muchas de muchas empresas y lo agradezco porque aunque no lo crean a mí me ayuda también el discurso interno porque uno tiene ciertas responsabilidades como representante del sector y por lo tanto también tiene que hacer ver hacia el otro lado cuáles son las quejas los problemas porque no puedo estar diciendo contando una historia que son puras pajaritos de colores digamos y un mundo feliz cuando existen yo sé que existen muchos problemas tampoco vivo en el mundo pero bueno así que te agradezco mucho Juan agradezco el punto lo anoto y lo voy a comentar gracias no sé si algún colega tiene todavía Véctor Araya está pidiendo la palabra por favor pónganle el micrófono lo primero que quiero decir yo soy de una región totalmente minera y indudablemente cuando comenzó el trabajo en varias de las minas que tengo muchos familiares que son de mi familia o sea todos mineros muchos antes de al decidir a ir a trabajar me llamaron a mí preguntándome qué pensaba yo debían darse de baja buscar alguna enfermedad o buscar o ir a trabajar hay choferes mecánicos hay mineros hay perforistas dentro de mi familia hay de todo hasta ingenieros también pero me llamaron todos a mí claro yo fui gerente general de muchas compañías mineras entonces me llamaron yo les recomendé que fueran a trabajar con miedo tengo que ser honesto con miedo decir y si pasa algo y si les pasa algo yo les estoy recomendando que vayan a trabajar no pasó nada pero indudablemente como decía Juan hubo algunos problemas con algunos trabajadores pero en general todos mis familiares están felices porque creen que en el fondo las empresas han actuado de buena manera que han habido algunos problemas sí pero la realidad final es que ellos como empleados como trabajadores como choferes como mecánicos que tuvieron que estar en la mina indudablemente ellos creen de que toda esta situación fue en general bien llevada ese era mi comentario gracias Héctor algún colega alguien más está pidiendo la palabra quiere contar Bruno ¿quieres comentar algo? no muy clara la exposición me gustó mucho la exposición de Joaquín fue muy buena muy buena gracias Bruno muy positiva muy optimista eso me gusta gracias bueno en mi caso yo siempre tengo mucho preocupación por la constitución que se habló en este tema y creo que lo que dijo señor Valerino seriedad y sensatez que tengan los convencionalistas porque lamentablemente hay algunas personas dentro de ellos que están buscando otras maneras y pero la relación y nuestro trabajo como ingenieros de mina o como tal ya fuera de la industria porque ya estamos un poco más viejos pero indudablemente tenemos que actuar y tenemos que tratar de guiar a esos jóvenes que van a ser constitucionalistas que entiendan de que la minería es riesgosa sí es riesgosa pero es el medio por lo cual Chile ha crecido durante el último siglo el siglo XX y parte ahora del siglo XXI es gracias a la minería si bien es cierto hay otras empresas hay otros trabajos pero el aporte de la minería no solamente al crecimiento económico sino que a la forma a la educación de las personas en Chile ha sido gracias a la minería y ojalá los constitucionalistas tengan lo que dijo seriedad y sensatez cuando tengan que discutir algunos problemas como este gracias gracias Héctor Sergio Demetrio me había pedido la palabra por favor adelante Sergio bueno aprovechando la cuña que puso el Héctor yo quería contar que tanto el Instituto de Minas como la Especialidad de Minas del Colegio Ingeniero buscamos alternativas para constitucionalistas buscamos colegas que fueran independientes que se postularan hubo postulación buscamos también de pueblos originarios que estaban ligados a la minería si podían postularse y buscamos gente que estaba dentro de partidos que trataran de haber dentro de sus partidos que los consideran la verdad que no fue mal en las acciones que hicimos así que estamos buscando personas que estén ligadas a la minería y que estén ya hayan pasado esa primera barrera de estar en esta preselección que tiene que el CERVEL cernir y no nos ayudan mal encontramos al menos una persona que es ingeniero de Minas y que está por allí obviamente yo creo que va a sacar sus votos no conviene que sea la bandera de la minería pero pero sí saber que hay una persona al menos estamos buscando más personas para eso así que eso yo les digo a todos los que están acá que no somos muchos pero somos bastantes si tienen algún contacto que haya pasado esta primera barrera y esté ligada a la minería que nos lo comunique y de esa manera poder nosotros hablar con ellos y tratar de alimentarlos o por último mal que mal alguno de nuestros asociados podrá votar por ellos si están en el distrito que corresponda pero eso es un poco lo que yo quería dar de ese aviso económico aprovechando la cuña de Héctor muchas gracias ahora si me permite Juan una cosa que bueno tu punto Sergio y Héctor yo creo que aquí hay varias maneras de de influir en el proceso constituyente evidentemente si uno tiene un amigo que le gusta la minería digamos un candidato que le gusta la minería es el mejor de los mundos porque tenemos un vocero interno ahora hay algunas personas que están de candidato hay varias personas que están de candidato que entienden bastante de minería y que por lo tanto creo que que van a ser unos buenos puntales al interior por lo segundo que es bueno es que que creo que es positivo y que aporta es que hay que contribuir sobre todo desde instituciones como la de ustedes con el prestigio que tiene con la influencia que tiene en el mundo técnico con la seriedad que los argumentos que dan se suelen considerar digamos hay que influir en la discusión y entonces en eso Juan yo te quiero invitar para que a partir de marzo tengamos una conversación donde nosotros te contemos cuáles creemos que son los pilares fundamentales que debieran quedar plasmados en una constitución y tú tienes que salir hablando y tú asociados si están de acuerdo evidentemente digamos pero aquello que compartan va a haber una batería de argumentos de datos de estudios y por lo tanto a esa persona que Sergio conoce bueno habrá que dar si sale electo habrá que darle los datos habrá que ponerle un conocimiento entonces mientras más grande sea la red de personas que estando de acuerdo con un desarrollo de la actividad minera en el país se ponen las pilas hablan cada uno en el círculo que tiene que hablar porque iba convenciendo a uno a dos a tres de a quién tiene que votar o cuáles son los temas la conversión con los hijos es muy importante los hijos muchas veces requieren una labor de convencimiento y de información porque actúan yo estoy en una labor de apostolado permanente porque llegan con cada pregunta y esas preguntas ¿de dónde las sacó? le digo ¿cómo se le ocurre? me dicen papá es que Twitter papá es que Whatsapp papá es que Instagram papá es que dicen que la minería consume el 50% del agua bueno ya hay que tomarse un ratito y explicarle que consume el 3% papá que se llevan todo y no dejan nada en Chile se roban todo bueno hay que explicarle cuánto de verdad se llevan que el 10% total de los flujos el 90% queda en el país y bueno yo creo que hay que hacerse con esos argumentos y contribuir de manera generosa y como digo yo con el buen espíritu deportivo no hay que picarse que se pica voy a decir un dicho muy coloquial argentino con lo cual me van a perdonar si me paso un poquito de la raya pero yo tenía un amigo argentino que decía el que se pica se embaraza y entonces no hay que enojarse porque al final te sale pésimo el tema porque no es lo que tú estás queriendo entonces yo creo que no hay que picarse sino que hay que tener una conversación sensata generosa y con altura de miras como es lo que estamos como es lo que estamos hablando aquí siempre he pensado y lo he comentado en altos foros digamos de que la minería cometió el error hace más de 50 años de alejarse de la política ante un siglo atrás los mineros teníamos senadores diputados teníamos una actividad metida en política fuerte muy importante los gallos los mates había como se llama una actividad como se llama que hacía que la minería se discutiera con buenas palabras bien fundadas en los congresos y en otras partes pero ahora no tenemos ningún diputado ni senador como se llama que tenga una raigambre de minera digamos de ningún tipo lamentablemente y tampoco y espero y la verdad es que la minería los que trabajamos en minería seamos como se llama directamente ligados a la minería o contratistas indirectamente ligados a la minería somos pocos como votantes somos pocos como comparación de no somos tampoco hay mucha pequeña minería y mediana minería y regiones completas piensa tú que el PIB de la segunda región se explica por la minería en más de un 60% en más de un 50% en Tarapacá en Atacama es importantísima hay regiones del norte y ahí nos falta evidentemente una labor diría yo de difusión de la actividad del aporte de lo importante que es de la incorporación muchas veces estamos a puertas cerradas pero yo creo que hay que salir a multiplicar y hay que seguir a multiplicar con una historia con una historia positiva digamos si nos vamos a salir a quejar que si nos cambia la regla nos vamos a morir que no vamos a dejar de invertir que Chile se irá a las paredes que vuelve a ser pobre la verdad que ya nadie se lo cree y la verdad que a muchos les importa poco porque ven a la minería como algo muy lejano entonces se acaba la minería que me importa porque de verdad no tienen el conocimiento suficiente para entender cuál importante es en la vida del país y por lo tanto creo que el mejor rol que podemos cumplir es dar a conocer lo importante y la presencia que tiene la industria en la vida cotidiana no solo las regiones en que se desarrolla sino que para todo el país lo que aporte económicamente lo que culturalmente tiene de relevante en muchas regiones si no hubiera minería prácticamente el 50 o 60% de la población del norte del país no tendría que hacer y eso significa un problema de soberanía tremendo cosa que nadie piensa ni nadie dice tampoco la soberanía a nivel limítrofe que muchas actividades mineras desarrollan les digo lo que le ocurre a Coyahuas en el límite con Bolivia lo que le ocurre en algunos límites con Argentina etcétera entonces creo que la minería tiene una historia mucho más entretenida y más bonita que contar y es la que personas como ustedes que le tienen afecto a la industria debieran no solo conocerla sino que difundirla donde puedan oye en un café en un almuerzo familiar no pierdan la oportunidad no hay que tener siempre grandes tribunas digamos porque esas se dan poco y se dan para poca gente bueno Joaquín a ti te consultan los hijos a mí los nietos 21 22 años 23 años y es más difícil porque creen que uno es el sabe todo no los míos se niegan más todavía te agradecemos mucho Joaquín tú te tienes que retirarte así que te agradecemos mucho y no te queda la mejor duda que apenas llegue marzo te voy a estar llamando Juan y todos los que tuvieron la paciencia de escucharme muchísimas gracias gracias por la invitación y que tengan un estupendo fin de semana y si pueden tener vacaciones mejores todavía gracias gracias Joaquín adiós Marisabel gracias adiós gracias gracias gracias